5 3, 15 minutos, Pablo Maquina Bueno, cualquier cosa que tenga que ver con lo ocurrido el sábado en esa actividad de los programas especiales de la presidencia, especialmente lo del Plan Nacional de Alfabetización cualquier comentario tenemos que comenzarlo haciendo el reconocimiento del buen periodismo de la joven Shaira Castillo ella encontró un filón y lo explotó como hace todo buen periodista ahorita aquí fuera del aire alguien recordaba que cosas así ocurrían y ocurren con mucha frecuencia sí, pero o la oposición no había hecho la tarea o un periodista no había tenido la inteligencia de ir por ese filón y lo encontró, me parece que son barrabasadas, metidas de pata, que se cometen y que ponen en evidencia la ausencia de un comité de crisis para resolver este asunto porque al fin y al cabo, en un país de tan graves problemas, incluidos los étnicos y de corrupción que de repente nos encontremos con que en una graduación si usted quiere confía en la palabra de la parte oficial o no confía pero en el peor de los casos había gente con este asunto de la graduación puesta sin estar graduándose me parece que es algo incorrectísimo, injustificable pero tampoco se trata de que se está refundando la república ¿dónde ha estado el problema? el problema ha estado en la reacción ante el hecho sea con buena o mala fe al PLD es decir, al partido gubernamental lo atraparon fuera de la base lo que tú haces en política y más en campaña electoral en las primeras 12 horas son fundamentales y en las primeras 24 horas determinantes entonces cuando eso ocurrió lo que había que hacer era activar ese comité de crisis y tomar una posición con una palabra ausente en muchas de las acciones del PLD una acción que tenga que ver con la humildad y nosotros podemos hablar de eso en este programa y personalmente lo puedo hacer porque ustedes recordarán hace unos meses cuando un profesor se quiso hacer más simpático de la cuenta en un acto de proclamación de las aspiraciones a candidato a diputado del hijo del ministro de educación yo recibí el video y le escribí al ministro de medio ambiente de educación dándole mi queja en ningún momento a mí Carlos Amarante Varet me dijo que yo era tal o cual cosa que era parte de un plan para dañarlo me dijo no, perdón dame un tiempo para yo averiguar esto efectivamente a los 30 minutos se sabía lo que había ocurrido se ubicó porque era fácil porque estaba la foto y se sancionó a esa persona entonces lo que era un hecho negativo porque es negativo en un acto de un PLDista que quiere ser candidato a diputado no tiene que haber una camioneta del ministerio de educación lo que era un hecho negativo para el ministerio de educación y para su ministro se convirtió en una acción correcta a partir de ese hecho en este programa hemos sido testigos Carrión es el vocero del ministro de educación que en más de una ocasión han ocurrido metidas de pata en el ministerio de educación ¿de parte de quién? bueno, de algún funcionario medio, vago la última vez fue un inspector que metió la pata se llamó, se hizo la investigación y fue sancionado ¿de dónde ha venido todo esto? precisamente en el momento en que ocurre lo que ocurrió y la primera reacción muy de la clase política dominicana es olvidar la función de un buen periodista lo que es noticia no es que un señor diga si yo estoy aquí porque me voy a graduar de que estoy alfabetizado tírenme una foto, muchas gracias eso no es noticia no, lo que es noticia es que haya un señor con una cosa puesta de que se va a graduar que fue el que lo llevó a un amigo y le pusieron una vaina eso es la noticia entonces en esto hay que recomendarle que tienen que activar su comité de crisis y me parece que tienen que hacerlo con mayor cuidado porque esto a quien estaba afectando ya políticamente era el que es totalmente inocente que es el caso del ayuntamiento en el caso del alcalde que es el candidato porque ese no es un acto del alcalde es un acto de este equipo del plan de alfabetización los programas el departamento dirección nacional de programas especiales dirección general de programas especiales la niña linda del presidente lo de que ella aprende contigo ellos son lentos con ese pero quien me dio la pata te aclaro fue el ayuntamiento no fue Lidio porque porque el ayuntamiento que Roberto no tiene nada que ver con eso más que lo invitaron y va ahí como un añadido porque él es el que dirige el plan aquí en el distrito como los senadores lo dirigen en la provincia y Roberto lo invitan y lleva su protocolo Roberto no sabe nada de lo que está pasando pero la rueda de prensa diciendo que era la oposición que había mandado gente la hace el ayuntamiento no Lidio el comando de campaña de Roberto el comando de campaña y ahí es donde meten la pata ¿tú entiendes Chávez? en eso es que estamos claro ahí es que está sí pero la metida de pata es la misma yo no me referí yo no dije que fue Lidio que lo hizo no no fue Lidio Lidio sí pero es un asunto entre peledeístas es un asunto del PLD y de sus candidatos aquí en la capital hay dos gente que tiene un PLD el PLD que cuidar su candidato presidencial vicepresidencial y el candidato alcalde yo sé que el PLD tiene su problema interno muy serio ahora creo que los peledeístas deben ir deben revisarse que ellos quieren porque lo cierto es que en esta situación donde pasa lo que pasa y sabía todo el mundo que o sea quien organizó esto el tú querer sacarle provecho político ya no la oposición que hizo también su trabajo sino a lo interno es muy lamentable pero atención político si vas a hacer una campaña crea un comité de reacción ante las crisis inevitables en todo proceso también fuera Bladín el sol de la tarde el sol de la tarde